Aquí andamos desde Culiacán, su compa Luis R. Conríquez frente a las cámaras de mi compa Servando Vamos a aventarnos un corrido, se llama El Búho, y jálese compa Bocho Puro Cartel Music A todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jalea a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme, me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido, que aunque de morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado, meterme en enredos, por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Lucia Reconrita el viejo En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado, piensan que porque uno champea ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme, me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido, que aunque de morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado, meterme en enredos, por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Fierro! ¡Fierro!